En los últimos años, la calidad de vida de los peruanos ha caído. Tenemos menos calidad de vida. Hablamos del tema de la inseguridad todos los días, hablamos, por ejemplo, de la desgracia que es el transporte público. En este caso, hablamos de medicinas que no hay. No solamente la calidad de vida, sino la propia vida se pone en peligro. Esa es la situación. ¿Y será acaso a estas informaciones que divulgamos a diario, a las que se refiere el gobierno cuando dice que son noticias tendenciosas en lugar de resaltar los logros de este gobierno? Mientras teníamos la nota en vivo, nos ha llegado un comunicado que queremos compartir con ustedes del propio Cenares. Nuestro reportero Edgar Aguilar lo ha recibido. Este es un comunicado oficial. Vamos a ponerlo a toda pantalla, que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Cenares descarta rotundamente que haya utilizado un presupuesto de 250 millones de la compra de medicamentos del 2024 para pagos pendientes de deuda de años anteriores. Ok, punto tres. De esta manera, algunos contratos para el 2024 iniciaron en septiembre de 2023 y culminarán en septiembre de 2024, por lo que hay algunos meses de 2023 que deben ser pagados en el presente año, lo cual no significa que paguen deudas. Al margen del tema administrativo, señores de Cenares, aquí lo que se necesita es que esos medicamentos lleguen a la población. De nada sirve que ustedes suscriban contratos, de nada sirve que arreglen sus cuentas, si el objetivo principal del servicio de salud pública es salvar la vida y mejorar la calidad de la vida de los pacientes que sufren de estas enfermedades. Gracias. Gracias.